Señoras y señores, vamos a dar inicio a esta noche en sábado, aquí en Princhamame Cero. El aplauso para darle la bienvenida a Grupo Descendencia. Muy buenas noches a todos, Descendencia, chamamé romántico, actuando para todos ustedes. Y nos presentamos así de esta manera. Es lindo recordar, mirando al cielo, el profundo azul de tu mirar. El instante que viví, en dulces sueños, de tenerte en mis brazos realidad. Has dormido con tu sueño adolescente, has temido jamás el despertar. Te ofrecí mi cariño ardientemente, y has temido de mi sinceridad. Amor, duérmete en mis brazos nuevamente, háblame con vos, muy despacito. Porque de tu amor yo necesito, toda la ternura y tu calor. Vivir contigo es vivir, mi moniquita, aquella esperanza y mis emelos. Gracias, mil gracias, doy al cielo, todo he conseguido con tu amor. ¡Continuamos, continuamos! Adiós te digo, mi amor, hoy veo que te he perdido. Y aunque llore hasta la muerte, solo encontraré tu olvido. Te burlaste sin piedad, de mi humilde corazón. Arrojándome al olvido, sin tenerme compasión. Me han robado tu cariño, sufriéndome gran dolor. Hoy mi alma delirante, agoniza con tu amor. Con tu infame, crueldad, destrozaste todo anhelo. Mi corazón ya ha vencido, por ti yo, de sin consuelo. Regresa mi bien, que me estoy muriendo. Regresa mi amor, que no puedo más. Porque el tormento, que tú me has dejado, me está consumiendo cada día más. Por las noches sueño, que estoy en tus brazos. Y luego despierto, y tú ya no estás. Entonces me quedo pensando en tu imagen, que siempre mi mente latente estará. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Felicitaciones a todas las parejitas que están bailando. Saludamos a los amigos correntinos. A los amigos chaqueños también. Gustavo Lejano, en acordeón, luciéndose para todos ustedes. Gracias Andrés por el sonido. Impecable como siempre. Bueno que... Bueno que... Gracias Andrés. Gracias Andrés. Gracias Andrés. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy pero muy buenas noches a todos. La verdad es un gustazo, como decía el amigo Monchi, volver de nuevo a los bailables después de mucho tiempo. Para nosotros también es un gustazo compartir con todos ustedes. Venimos de la zona oeste a compartir con ustedes la música tan querida para nosotros que es el querido Chamamé. Tenemos en segunda voz, pido un fuerte aplauso, de Mercedes Provincias de Corrientes, Angelina Miño. Muchas gracias. De Concepción, Provincia de Corrientes, en acordeón, Gustavo Lescano, hincha de boca. En guitarra, César Lescano, para quien pido un fuerte aplauso, también de Concepción, Provincia de Corrientes. Y quien les habla, Romina Lescano, hija de Correntinos, acá de Buenos Aires, pero amo profundamente el Chamamé y me gusta que me aplaudan. Vamos a continuar entonces con más música. Nos ponemos bien románticos y continuamos así de esta manera. Especialmente para Mónica Pindos, toda la canción. Perdón, aunque sé que no merezco que me escuches, jamás fue mi intención hacerte tanto daño, solo quise vivir una aventura y nada más. Fueron de esos momentos que pasamos los dos, que llevaré por siempre aquí en mi corazón. Perdón, 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 perdón. Y aunque sé que es difícil, perdóname mi amor, perdóname mi amor, yo solo quise amarte y no causarte dolor. De Néstor Barrios y Roberto Miño Perdón para todos ustedes Para vos yo hago mucho cariño Muy tarde me di cuenta del error que cometí Tan tarde que te juro fue difícil para mí Decirte la verdad Que hay alguien que me espera Yo sé que te hice mal Pero también yo sufrí Fueron esos momentos Que pasamos los dos Que llevaré por siempre Aquí en mi corazón Y aunque sé que es difícil Perdóname mi amor Yo solo quise amarte Y no causarte dolor Continuamos, continuamos mis amigos Alucines y los zapateadores Para que baile la gente de Burucucha Corrientes Para Pedro Almirón también toda la ocasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música Música Felicitaciones a todos los bailarines, aplauso, aplauso para todos ustedes Vamos a continuar haciéndole un tributo a una de las voces más lindas también del Chamamé Están los barrios y están los hermanos Cardoso Y le cantamos este pequeño homenaje también para ellos Música Todas las noches te recuerdo vida mía Y llevo en mi alma la esperanza que algún día De que yo vuelva a tus brazos para siempre Y ser la dueña de tu encanto eternamente Esa es la dicha que yo deseo siempre, siempre, amado mío Nunca me dejes que yo sufra sin tu cariño mi vida Si me dejaras, amor mío, toda mi vida sufriré Y estoy segura que algún día sin consuelo lloraré Música Quizás alguna vez Escuches que escuches este canto que nació con el llanto de mi pobre corazón Música ¿Por qué juras de volver sin pensar en lo que sigo? Para que hoy seas motivo que yo sufra, amado mío Música Por eso vivo ilusionada, esperando tu regreso Solamente con tus besos ya nacerán de alegría Y si tú no volverías, quiero que siempre recuerdes Que distante no te olvido y que siempre te amaré Música Música Hoy qué tristeza siento en el alma Y estoy llorando por tu amor Con la ilusión de perdida Y sin consuelo y sin consuelo y dolor Solo recuerdo aquella tarde Cuando alumbraba triste el sol Y me decías con toda la alma Que yo era dueño de tu amor Fueron entonces felices días Nos embriagamos con tanto amor Así la dicha llenó mis días Y hoy solo quedo con vivo luz Música Especial para lucirse los bailarines entonces Música Que se escuche el zapateo Música Estamos de fiesta en Príncha Mamesero Comienza la noche Música Toda la canción para Fabián Lejano Música Música Zapa, zapateo Música Música Oh General Paz Música 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 están los blancos aquí al pie del escenario están con todos nosotros, vamos a continuar con dos o tres temas más y nos estamos despidiendo, continuamos entonces con este tema que lo dejamos a consideración de todos ustedes te recuerdo todavía muchachita de mi ser ilusiones de mi infancia cuando yo te conocí yo te cumplo a cada instante porque no puedo olvidarte aún llevo muy adentro lo que fue el primer amor por los caminos semicoyentes te fui buscando para contarte las penas mías que sin consuelo viven en mí el tiempo pasa ya no te veo y tú no vuelves no es posible seguir viviendo sin tu presencia nadie lo sabe te recuerdo todavía la muchachita la muchachita de mi ser ilusiones de mi infancia cuando yo cuando yo te conocí por los caminos por los caminos por los caminos semicoyentes no es no es posible 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 que estemos que estemos aquí compartiendo con todos ustedes y bueno espero que pasen una grata noche como nosotros también hemos pasado una linda noche con ustedes así que los aplausos son para ustedes queridos amigos que siguen apoyando estos eventos para que sigamos juntándonos a escuchar Chamamé nos despedimos entonces se apura apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú te dias mucha razón te hago paso al corazón y me muero por volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 y así nos despedimos entonces muchas gracias gracias en nombre de Angelina Miño de Romy Luscano Gustavo y César muchas gracias No sé cómo es Hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú te ves mucha razón Te hago casa al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Uno más Uno más No se escucha nada Uno más Uno más Chicas puede ser Uno más entonces Grupo Descendencia En vivo En Prince Chama Mesero Buenas tardes Un saludo dia Quiero Adiós Me untas Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como si hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero el río hundía A la playa al fin me devolverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eres mío Se fue yendo despacito como tu amor pero el río hundía Pero el río hundía a la playa al fin me devolverá Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eres mío Gracias Grupo Descendencia en vivo ¿Le gustó? ¿Sí? A ver, los aplausos entonces Grupo Descendencia en vivo Pasamos para el escenario de Princham o Mesero Nosotros vamos a seguir compartiendo más música A través del sonido Andrés Gómez En un rato más Los Blancos en vivo ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo!